Cuando paso por la calle Diciendo así, no hay en todo Nueva York Una chavala más graciosa, ni tan bonita, ni tan local Y entre todos me rodean y me dicen muy bajito Viva tu madre, preciosita Pero yo sigo orgullosa andando mi camino Porque ninguno de ellos me importa nada Soy madre, la ña de las que rompe y rasga Nacida en Chambarín Y tengo un novio que aunque haya veinte iguales Está loca por mí Por eso vengo a la gasolinera A verme aquí con él Le quiero mucho más que a mi vida Más que a mi sangre, a mi Manuel Soy madre, la ña de las que rompe y rasga Nacida en Chambarín Y tengo un novio que aunque me crezca iguales Está loca por mí Por eso vengo a la gasolinera A verme aquí con él Le quiero mucho más que mi vida Más que a mi madre, la ña de las que rompe y rasga Y yo le quiero mucho más que a mi madre, la ña de las que rompe y rasga Y yo le quiero mucho más que me ha gustado